Mi vida, si sabes que te quiero No sé por qué me ocultan tus labios deliciosos Él sí que busco yo Quisiera tenerte entre mis brazos Y vencer con mis besos ese miedo de amarme Que esté aleja de mí Me duele tu silencio cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente lo que sientes tu alma Mi vida, confiesa que me quieres Oh, más dame de pena Diciéndome que no Música Me duele tu silencio cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente lo que sientes tu alma Mi vida, confiesa que me quieres Oh, más dame de pena Diciéndome que no Oh, más dame de pena Oh, más dame de pena Música 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 Música